Una vecina gentil Que hechizo de criatura, que gracia más soberana Que los rasos y que cintura y que, y que cosa más lindana Es aquella criatura, es aquella criatura Cuando la miro y me miras, y nos miramos los dos Si no fuera que es mentira, di, ya que veo a Dios Cuando la miro y me miras Nos comprendemos quizás, no me atrevo a confesarlo Ni sé si cierto será, ni quisiera averiguarlo Nos comprendemos quizás, nos comprendemos quizás Ay, ya seguro de cierto Que si ella mi amor asiente Y ofrecérselo a cierto Nuestra unión será inminente Yo lo aseguro de cierto Pero hay que toda aventura Tiene su fatalidad Y la mía es bien segura Porque no hay tan criatura Ni lo que he dicho es verdad 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 ¡Gracias! Gracias Ni lo que he dicho es verdad 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.